Buenas chavales vamos con otro vídeo de montaje. Voy a hacer hoy una oliva en parachute con indicador a ver qué tal se da. Voy a usar un azul número 18 y hilo de montaje color marrón clarito. Voy a coger una hebrita de esto de poliprofilene, que sería para post. Lo fijo con la mitad para hacerlo verde. Esto no lo he probado en el río. Lo que voy a hacer ahora es hacer una base para luego poner el hacker. Se me va a complicar con el teléfono. Bueno, ahí va el día. Vamos para atrás. Ahora ponemos unos cercos. más o menos con una tija. Me voy a colocar para brincar una hebrita de hilo amarillo huevo. Y el cuerpo lo voy a hacer con dubbing de color oliva. Dubbing de hilo. Muy poquito. Muy finito, muy finito. Aquí voy a engordar un pelín. Y ya está todo fresco. Y ya está todo fresco. Y ya en lo voy a engordar. 4 o 5 huesos. Ahí está. Me he sujetado mejor detrás del parachuto. Da igual por qué. Ahora voy a poner también un poco de dubbing de liebre ahí por encima y se va a lavar. Vale, a continuación cogemos la colgadera. Y este cacho me va bien. Y la fijamos. Lo voy a fijar hacia arriba. Una vez ahí, un poquillo de dubbing de liebre para acceder aquí con unas patitas. Nada, una bolita. Me doy ahí al prendedor. Y me empiezo a hacer unas vueltas de jato. De arriba abajo. Un poco. Un poquito. Qué poco poblado está esto. Y siempre la preparo. Al fijar la pluma. Voy a dejar la pluma. Apertar un pelín en estos pedillos. Y anudar. No sé cómo me lo monto. Antes no me quedaba espacio a la cabeza nunca. Y no me quedaba demasiado. Demasiado prevenido. Cortamos ahí. Un par de nudos. Una motita de pegamento. Si lo encuentro. Voy a poner una aguja. Y ahora cortamos el indicador. Ahora podríamos peinar aquí un poco las patitas para que sobresalga. Y ahí estaría una mosca olivita. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!